Voy a crear un grupo de investigación especial y quiero que lo coordines tú. Estas cosas no pasan muy a menudo, es que de hecho no pasan nunca. ¿Ya? ¿Yo qué? No pinto nada. A partir de ahora, la que te va a solucionar es tú. Soy. Estás trabajando como nadie. Para mí eres la mejor.